te lleva no hay gallinero porque sabe que se lo vamo a quemar como andas vos? dale vos si dale vos yo andan los pibes hoy ganamos, hoy le ganamos a los pibes acá eh tiene el miedo de llevarlo al gallinero porque sabe que se lo vamo a quemar y vamo, 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 vamo el carbonero carnero la cara de el era pobrecito estaba para este como cambia todo en el campeonato uruguayo no? porque hace dos fechas atrás este partido era papita para el mono un partido solo que perdimos dos y ellos no ganaron cambió todo anímicamente sabe que pasa igual? que yo creo que el partido de potencia nacional no podes contarlo porque es un partido aparte y despues el partido con River tampoco porque River viene si pero igual Peñarol no da confianza no no igual a mi Peñarol desde que osea desde que juega desde que arrancó Darío desde antes si 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 desde antes la dije te agarramos cuando te partimos de nada si yo dije no me gusta Darío y lo sigo diciendo con más que hoy ganamos 10 a 0 ojalá ojalá no tape la boca ojalá no tape la boca pero lo que lo que si me gusta de Darío es que el tipo les enchufo de la muera de la camiseta como sea porque antes que llegara el le hacían un gol y no había forma de y el golero no me daba nada de confianza el otro día no dieron un cachetazo de realidad no pero River por hoy es lo que era River Defensor y Danuno un par de años si Defensor sobre todo viste que venia y que venia y les parecia de todo el tipo quiere hacer carrera pa vamos vamos dale 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 vos y sabe que me da bronca ahora que tenes que decirlo no los de nacional porque todos te dicen todo el mundo han inventado ese argumento tan tan al pedo porque agarran y te dicen no vos porque te duele suare como me va a doler suare un tipo que esta 100% identificado por nacional es como que yo te diga a vos que a vos te duele pacheco entonces si no a ver viste que tenemos un moderador en la cancha no? le podemos decir que haga unos deditos lo vi lo vi le sigue que se haga unos deditos y que nos mande para el canal dale dale claro pero cabani había jugada que no se cabani parece que es mas este no tiene confianza no tiene confianza le falta le falta pegada no? dale 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 de acá poneme el equipo poneme el partido dale papá oye vi que los periodistas argentinos estan diciendo que lo van a hacer que bien se lo cita si podes decir que lo cita cabani? no creo que si yo creo que a suare suare es mas de suare esta blog y todo cabani suare con la del otro dia ya esta venite triscota no? y viste que que novick dijo que iba a iniciar la gestión para traer la mineral brian vos que votas vos que votas no lo votees por favor a quien lo votas? a novick a novick se viene dale arbitra bien amargo ya arrancamos ahorita de relajarlo dale 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 es de armas de armas eh no? de armas dale no hay manicomio para tanta locura ahi esto? ah bueno los monutos fueron al peor de vos jajaja no saben los que son ahi jajaja jajaja no saben los que son ahi esta picante hoy es color? es pecho frio igual es pecho frio yo me acuerdo cuando jugabas al Liverpool que salio goleador del campeonato uruguayo como 24 no 25 podio haber hecho 50 gols erraba 8 goles por partido y salio goleador vamos a saltar aca eh? vamos a saltar vamos a saltar saque 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 bien de amore bien de amore dale dale bien de amore bien de amore bien la primera muchacho nada 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 salto solo salto solo papá dale vamos arriba ahi loco falta 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 que rica el cheva falta vos dale vos saca tarjeta envidioso saca tarjeta que se te pica el partido envidioso si no saca tarjeta se te pica el partido se te pica el partido se te pica si si ya ta mi jo dale dale ya lo hemos dicho pero rulio por favor hace el esfuerzo ahi por bueno Sebastián Rodríguez bien bien eh epa epa pero esta bravo el negro aquel dale negro dale negro dejate quieto negro dale dejate quieto negro dejate quieto Margo sabe porque esta asi es maya claro no ventas humo otra vez negro para el negro para el negro todas ganas pero la buena forma es molestarlo ah esta lo mato quien va quien va quien va saca saca otra vez pero claro no iba nadie reciben solo reciben solo te digo este es un ligon carneiro se descansó de travesidad le tiene la cabeza cuadrada tanto cabvesidad osea 5 veces va ganando carneiro los 5 centros que tiraron 5 lo ganó en medio no se se miran las caras y el centro lo tiró libremente no? si si ahora te jode lo que digo ahora vas a ver ahora empiezan a jugar para adelante le dan le dan que poquito eh que poquito pedrolo yo sacaria a christoporo a kevin mendes yo saco a kevin mendes o a kevin mendes o a speedy gonzalez ese loco no se porque no entra se juega bien juega bien es picante encarador atrevido dale se va dale pa delante pa delante pa delante amargo pa delante pa delante loco se pone a pisarla ahí? si ahí va la pisa la pisa la tiro la muevo y ahí loco fonzo por lo fuerte si ah te la vi para con nosotros y se tiró después el negro salame llevatela salame dale muchachos está por terminar en el primer tipo y están fadeando ahí quien entra ahí? Darío no veo nada nada que quiero pasar o sea nulo nulo totalmente Peñarol nada veo nulo Peñarol nada veo voy a cortar porque me arrequeemos la cabeza volvimos volvimos vamos a ver si mejoramos algo vamos arriba vamos arriba eh vamos arriba eh ahora si vamos a tocar como corresponde estamos parejos estamos 10 contra 10 homa insultos estás a dos metros loco che si fuera por insultos no juega nadie si? salón bien 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 dale bien dale dale GOL 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 vamos carajo vamos 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 arriba carajo vamos arriba vamos tanque viejo el peludo todo tiene que hacer carajo para eso que rico que rico que rico vamos Peñarol eh que bien que se la hice corran perros corran perros ya en la pretemporada lo clavó que eh jugando para Colón en el parque vamos 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 bien definido eh que lleva no hay gallinero vamos carajo vamos porque sabe que se lo vamos a quemar como el año pasado dale 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 barra eso ay 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 nada nada uuuh che vamos a estar atentos a la segunda papá no se regalen mijo no se lo hace dejate joder chico me voy a olvidar bueno vamos arriba mechenco pobreza cualquiera pobreza cualquiera ventancora que eres grandote no se sabe que como queda que haga una rabona ahí falta falta azul falta falta vamos arriba mosquitos falta vamos gallina te coquiste 5 viene a leirte jajaja otra vez otra vez otra vez Vierde Hace lo que quiere Carneiro Carneiro hace lo que quiere no quise aparte nos pivotea toda carneiro hace lo que quise dilaria vos bien Darko dej ate joder dejate joder Dale, dejá de llorar, Lozano. Bien, bien. Ah, pero qué... ¿Qué lo tiró vos? Recuperá el pelote y agarrala. Una de cal y una de adrenal. ¡Ah, no me chenco! ¡Ah, no me chenco! No, 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 pero es increíble el pibe ese. Ahí está, larga. Dale, dale, tanque, tanque. ¿Qué hizo? ¿Quién es ese? ¿Quién es aquel? No, no, no. Sí, ese es Sebastián. Pero entre los tres del medio no hacemos uno. Por lo menos... Ahí, ahí, ahí. ¡Ay, ahí, ahí! ¡Ah, dejáte joder! ¡Va el gol que haces vos! ¡Somos espantosos defendiéndolo! ¡Somos espantosos, no puede ser! ¡Horrible, horrible, horrible defendiéndolo! ¡Estos muertos vienen, nos hacen unos goles que no le ganan a nadie! ¡Todito el año llorando! ¡Qué horrible que somos defendiéndolo! ¡Qué horrible se volvió! ¡Oh! ¡Somos horribles defendiéndolo! ¡Horrible, horrible! ¡Horrible! ¡Somos malísimos! Y bueno, tenés al Buri ese que no agarra una. ¿Cómo le ponés un pibe que no agarra una? ¿De dónde es...? El Buri ese no agarra una. El arquero agarra... El arquero de... Bueno, está jugando. Mirá, mirá, mirá. Pero loco, marquen con una pasividad. No seas malo, hermano. Tenés que arrancarle la pata. Yo no sé qué hace jugando Cristoforo todavía con los partidos malos que hace. Todo el campeonato jugando mal y sigue jugando. Por los caños. ¡Bien! 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 Pero mirá este otro. ¿Pero quién es? ¡Sacame a Cristoforo! ¡Eh! Roja. Roja. Roja directa. Roja. Con buen estado. ¿Viste la plancha? La plancha esa es roja. Bueno, la vuelta en la cabeza. ¡No hay nadie en el área! ¡No hay nadie en el área! ¡Qué mal que se llena que estaba en el área! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. ¡Bien! 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 Teníamos uno menos en la cancha. Ya estábamos jugando con nueve. Estábamos jugando. Justifiquen el sueldo, hermano. Justifiquen el sueldo. A parte ganan platales y son horribles vos. ¡Moder! ¡Nacho Sosa vos! Uno gana dos, tres pesos al mes y tiene que durar como negro para que... para que no lo echen. ¿Y esto es loco? ¡Dale! ¡Andá para adelante! ¡Mostrate Milano! ¡No tiene nadie con quien triangular! ¡Nada! ¡De ahí vas a tirar el centro, en serio! ¡De ahí vas a tirar el centro teniendo otro para jugar más adelante! ¡Espantoso! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Para que igual este mejor! ¡Bien! ¡Yo siempre te banqué! ¡Dale vos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! bien, bien vale Areso, vale Areso bien igual, bien igual Areso a todas va Areso bien Areso, bien jugado última vuelta de reloj engancha para adentro ese perro como a Darío Rodríguez no podes transmitir lo que vos terminó bien muchachos vamos arriba nos vemos nos vemos gente, esperen la reacción en Youtube, síganos en Tik Tok y vamos a seguir